Muy bien, así regresamos a un nuevo bloque de asunto político y vamos a pasar a presentar a nuestros nuevos invitados en este programa bien dinámico, varios temas hemos tratado en este transcurso de estos primeros bloques vamos a pasar a presentar al secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA, la filial Oliva Víctor Olarega, muchas gracias por estar aquí, acompañado por el secretario adjunto estamos hablando del señor Mario Castro, que nos acompaña también en el estudio y muchas gracias por estar aquí por favor, que tengas buenas noches y buenas noches a tu audiencia bueno, es un gusto poder estar, nos reencontramos en este ciclo 2019 Víctor la presencia de ATSA, que siempre es bienvenida aquí, sus representantes locales venimos hablando fuera del aire, viene una situación muy complicada, macroeconómica situación que tiene que ver que se traslada también con los servicios de salud hemos vivido lo que ha pasado con la última clínica privada de nuestra ciudad vemos la situación en el que está el Hospital Zonal, el Hospital Vidal Aval contame qué evaluación haces como uno de los referentes de la salud a nivel local mira, Santiago, lo que nosotros tenemos visto es lo que nos está pasando creo que nos escapa a la realidad que estamos viviendo hoy por hoy en el país así que con esto que tenemos la pérdida de trabajo, la cierre de fábrica la gran cantidad de personas que están quedando sin su fuente de trabajo los grandes aumentos, hoy podemos hablar que tenemos unas tarifas elevadas por ejemplo la quita de subsidios, el problema que tienen los jubilados las escalas salariales, el aumento de la inflación creo que en aquellos acuerdos de paritaria con la inflación estamos perdiendo casi 18 puntos hoy el salario de los trabajadores así que creo que tenemos un sinfín de cosas que nos afecta a cada uno y no escapa a la posibilidad de que nos afecte a nosotros como gremio también me imagino que en el desarrollo del año cuando uno planifica una economía nada que ver con lo que podíamos planificar ahora prácticamente es muy difícil planificar algo no, mira, si vos tenés presentes los números que estamos manejando hoy nosotros podemos decir que nosotros uno de los grandes beneficios que tiene nuestra filial es la farmacia sindical en esto te podemos decir que el aumento que hemos tenido desde el año 2015 a la fecha han sido sumamente elevados te estamos hablando de, por ejemplo, un analgésico que en el 2015 valía X cantidad de dinero hoy tiene 733% aumentado 733% de aumento de analgésico te estamos hablando en la era Macris ¿no es cierto? una de las tendencias que hemos tenido por ejemplo si vamos a hablar de un antibiótico tenemos que hablar de casi un 407% si te vamos a hablar de cuántas farmacias se han cerrado a nivel nacional estamos hablando de entre 40 y 50 farmacias que se han ido cerrando si tenemos que hablarte de decirte qué cantidad de personas que se han quedado sin trabajo en ese estadístico que nosotros tenemos que estamos manejando son alrededor de 700-800 empleados entonces creo que esto nos lleva y nos conlleva a que nosotros podemos sostener ciertas y determinadas cosas uno de los beneficios que nosotros te decíamos es aquello de que en aquel momento teníamos por ejemplo que el jubilado tenía gran cobertura en sus medicamentos hoy no los tiene y encima el sobre aumento que ha tenido entonces son cifras y problemas alarmantes que tenemos me imagino que también en el gremio y también lo incluyo obviamente Mario en esta charla en esta conversación que la hacemos casi como una charla de café como estuviéramos compartiendo en algún bar de la ciudad de Oliva ha impactado seguramente los servicios ha impactado seguramente en el pedido de ayudas económicas ha impactado en el pedido de la gente pidiendo o afiliéndose por los beneficios que tienen que ver con los diferentes especialistas que están asociados con el gremio me imagino que eso también ha impactado y seguramente formará parte de la estadística que también ustedes manejan nosotros tenemos, no somos un servicio financiero sino que tenemos una ayuda económica nosotros que brindamos a nuestros afiliados en el cual hoy podemos decirle que a nuestros afiliados nosotros cuando ingresamos al gremio teníamos una ayuda económica de 500 pesos alrededor nosotros le llevamos a 3.500 pesos por decirte una cifra aumentada lo que hoy, imagínate que significa para una persona que tenga una familia tipo donde recién hablamos de una canasta básica que para una familia tipo tenemos que hablar de 400 y pico de pesos hoy un salario que ha perdido esa cantidad de puntos que es lo que decimos recién entonces estamos hablando de que un asalariado hoy por hoy en nuestra ciudad de Oliva y una persona con 20 años de servicio o más está ganando alrededor de 35.000 pesos en salud entonces imagínate lo que significa para esto quería preguntarle a los dos cómo están viendo la realidad los hospitales de Oliva cómo están viendo la realidad si queremos arrancar por el Vida Laval por el hospital zonal Víctor, que puedas opinar y puedas decir porque vos también sos un trabajador y que puedas opinar con agua autorizada a través de lo que también nosotros el análisis que hacíamos y lo hemos charlado conjuntamente con Mario y con el resto de los integrantes de la comisión directiva lo que ha sucedido es que a través de la ley 9848 que es la ley de salud mental ¿no es cierto? para los pacientes que es lo que nosotros siempre decimos se hizo una ley para los pacientes que era la desmanicumilización es decir que era la externación de los pacientes en esta ley bueno, hubo que ayornarse fue promulgada en el año 2010 ¿no es cierto? y lo que hemos notado que en el año 2015 nosotros teníamos alrededor de 580 pacientes fin de 2015 comienzo en el 2016 habremos tenido entre 575 y 580 pacientes hoy la estadística que estamos manejando son 280 pacientes 280 pacientes así que vos tenés una tendencia de que en estos años ¿no es cierto? hemos tenido casi 100 pacientes por año que se han externado sumado ¿no es cierto? a la baja por fallecimiento ¿sigue habiendo ingresos? ¿a los servicios sigue habiendo ingresos? lo que pasa es que ahí está el quid de la cuestión en esta ley ¿qué es lo que hace? que se ha transformado o sea son nuevos paradigmas ha cambiado el sistema ¿no es cierto? que se venía manejando anteriormente tenemos que ser conscientes de que antes los pacientes eran depositados en nuestros hospitales y quedaban por varios años haciendo su tratamiento hoy la ley se ha modificado y entonces esto es lo que nos lleva a nosotros que a través de la ley que se ha implementado que en el 2020 los hospitales psiquiátricos no debían tener la gran cantidad de pacientes que tenían sino que había que trabajar una externación asistida y que esto es lo que se viene realizando y por eso es que nos vamos notando la gran cantidad de bajas por externación que tenemos nosotros en nuestro hospital que siquiera es muy preocupante esto ¿no? es realmente preocupante le quería preguntar a Mario también que es un trabajador ¿cómo estás viendo? ¿cuál es tu lectura como ciudadano de Oliva como trabajador de un gremio al mirar esta realidad que es realmente preocupante la cifra que da Víctor aquí realmente asusta a lo más divino y yo soy uno de esos? sí, la verdad porque uno con que se dice todo uno que está ahí en el hospital yo estoy en el lugar de la medarilla y veo todo el movimiento del ingreso de los pacientes el egreso pero lo que uno ve yo veo que está bien que la ley ha salido hay que respetarla pero a veces se está trabajando mal para mi forma de ver se está trabajando mal diciendo como lo de positivo diciendo porque acá hubo un paciente que era que dio Oliva lo pasaron diciendo le dieron el alta y se llamó Oliva le iban a ver en lo de positivo la RAC la RAC sí, exactamente de contención de los pacientes que son esternados yo no soy yo no soy enfermer yo soy yo soy enfermero pero yo lo que veo que no se lleva diciendo la contención del paciente es el condosable el seguimiento falta el seguimiento yo creo que yo creo que eso es lo que apostamos y bueno nosotros tuvimos una reunión hace mucho con la señora directora del hospital Vidalabal ¿no es cierto? en la cual nosotros hicimos un planteamiento de que hay un equipo de externación de pacientes en la cual nosotros respetamos y vamos a tratar de apoyar en todo lo que conlleva a estos cambios este nuevo paradigma que se produce a través de la nueva ley ¿no es cierto? lo que si nosotros necesitamos es que no solamente tiene que ser por parte del hospital Vidalabal la externación de los pacientes porque esto hace de que los dispositivos que está hablando Mario ¿no es cierto? deben ser otorgados y debe haber un seguimiento del trabajo de la externación del paciente y esto hace que nosotros mismos también como trabajadores nos permita a no salir fuera de lo que establece la ley es decir que nosotros teniendo los seguimientos y los dispositivos fuera el personal va a hacer una asistencia al paciente entonces por ahí los tiempos que ellos están manejando a través de la justicia porque hoy la justicia obliga al familiar que se haga cargo del paciente ¿no es cierto? y a aquella persona que está en condiciones de poder ser externado tiene que ser externado entonces los plazos de la justicia también están jugando un papel importante en esto de la ley claro yo pensaba en todo esto que están relatando tan precisamente ambos yo pensaba que va a pasar para el futuro de Oliva porque el hospital de Milvedad de Oliva pasó de estar en el 2015 a el 2016 a tener prácticamente pardos los empleados con los pacientes y ahora prácticamente supera ampliamente la cantidad de empleados yo creo que acá en esto ¿cómo va a ser ahora? yo creo que acá en esto los tenemos que juntar porque no solamente tiene que estar presente el hospital Vidal Abel como te decía y el equipo que no va a ser el equipo interdisciplinario sino que tenemos que tener como primera medida que tiene que ser el municipio ¿no es cierto? a través de los centros asistenciales como primera medida la asistencia primaria como segunda medida tiene que ser el hospital Vidal Abel no, perdón el hospital Zonal y como tercera medida el hospital Vidal Abel es decir que en último de los casos llega el paciente para ser internado ¿no es cierto? para hacer un tratamiento lo que nosotros tenemos que hacer es juntarnos ambas partes ponernos a tener conocimiento sobre lo que establece tal ley y empezar a trabajar mancomunadamente creo que es la única manera de que nosotros vamos a fortalecer la fuente de trabajo para nuestros trabajadores y en nuestra ciudad de Oliva quería pasar al otro hospital quería pasar al hospital Zonal un hospital que es tan querido para la ciudad de Oliva que representa el lugar donde vamos cuando nos sentimos enfermos llevar a nuestra familia a nuestros hijos ¿cómo está la realidad hoy? ¿cómo está la situación hoy? ¿cuál es la lectura que ustedes hacen desde el gremio un gremio que tiene tanta representabilidad como ATSA? mira si nosotros hacemos una reflexión y yo recuerdo las palabras que le hacía el presidente de nuestra de nuestra caridad argentina cuando le hacía de que todos teníamos que hacer un sacrificio para poder sacar adelante la argentina en aquellos momentos hoy nosotros tenemos que decirle a nuestros trabajadores que tienen que hacer un sacrificio pero por sobre todas las cosas para que vos tengas un número tenemos alrededor de más de 60 personas que están trabajando en el hospital zonal con un índice de 22 enfermeros y con un índice de 23 médicos clínicos ¿cuál es la problemática que nosotros tenemos? y creo que ser quiero ser crítico en esto y a las cosas hay que hablar y hay que decirlas de frente y hay que decirlas como son cuando nosotros hablamos de un número en la estadística está todo bárbaro está todo presente y está fabuloso que tengamos mucha cantidad de profesionales pero llega del momento la asistencia que tienen que llegar a brindarnos por ahí tienen grandes falencias entonces hoy lo que nosotros necesitamos es que el compromiso no sea únicamente del enfermero del trabajador en servicios generales sino que también tiene que ser del profesional yo creo que cuando ustedes o alguna persona entra a un estado público ¿no es cierto? para poder ser y desempeñarse en la función creo que tenemos que ser responsables y cumplir con los horarios que tenemos que establecer la atención la tenemos que brindar en tiempo y en forma no podemos estar diciéndole a la gente vayan al hospital porque nosotros vamos a hacer lo puedo decir para que sean atendidos y tienen dos o tres horas y no son atendidos yo creo que esto tenemos que ajustar y creo que esto pasa por una responsabilidad de cada una de las personas principalmente por las personas que están al frente de los diferentes gremios ¿no es cierto? entonces yo por ahí creo que en esto lo tenemos que mejorar y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos Víctor yo te quiero agradecer sé que el tiempo es tirano tenés mucho para charlar conversar igual que Mario pero yo quiero agradecerles el tiempo es muy bueno la estadística me gustó mucho ese detalle de la estadística con respecto a los pacientes lo que está pasando también en los dos hospitales me parece que la gente está escuchando atentamente el otro lado me parece que le va a quedar como un dato para seguirlo para saber qué es lo que va a pasar de aquí en adelante y para tenerlo en cuenta para lo que venga yo creo que hoy lo que nosotros podemos decir que desde nuestro gremio lo que sí estamos presentes y vamos a estar al lado de cada uno de los trabajadores diciéndole pero por sobre todas las cosas tenemos que remarcarle esto la ley está implementada la tenemos que hacer cumplir la ley tiene que hacerse de la mejor forma el trabajador no tiene que perder su fuente de trabajo sí tenemos que ayornarnos a lo que nos permite hacer los cambios del paradigma pero tenemos que empezar a capacitarnos a formarnos a interiorizarnos a tener una responsabilidad extra sobre esto y tener los conocimientos básicos para que podamos juntos trabajar y poder darle a nuestra ciudad esa fuente de trabajo no perdida sino que nosotros tenemos que hacerla crecer desde nuestro punto de vista muy bueno quería dejar un minuto para que perpecuentes un poquito porque ya están armando el tema de la fiesta de la sanidad ¿puede ser? ¿están armando todo lo que tiene que ver para que se viene para la nueva edición? sí, sí nosotros ya tenemos todo prácticamente armado queremos invitarnos a todas las personas no solamente nuestros afiliados sino que a partir del día 21 de septiembre daría comienzo a las 21 y 30 horas ya tenemos las tarjetas en venta creo que va a haber tres espectáculos que ya están confirmados va a haber dos bandas de cuarteto y un humorista vamos a tener el servicio gastronómico ya tenemos todo encaminado y creo que esto va a dar comienzo a partir de esta semana ya estamos difundiendo nuestra fiesta creo que vamos a tener una fiesta con un nivel internacional porque vamos a traer uno de los conjuntos que es de Rosario ha trabajado a nivel internacional y por eso queremos darle una jerarquía y un nivel diferente a nuestra fiesta así que bueno por eso queremos invitarlo todos no hace falta que sean afiliados sino que toda la sociedad de Oliva y de lugares aledaños ¿no es cierto? nuestros vecinos también pueden llegarse así que así pasamos una noche juntos y festejamos la fiesta de la sanidad Víctor Mario muchas gracias por llegarse no por favor gracias a vos Santiago muy bien así de esta manera vamos a buscar ya la última pausa de este asunto político quédese con nosotros porque está el excombatiente de Malvinas nuestro querido Omar Girotti ya preparado aquí en el piso de asunto político vamos a hablar de lo que es el tema del día a nivel nacional a nivel provincial que se ha identificado un nuevo soldado excombatiente de Malvinas nacido en nuestra ciudad de Oliva buscamos la pausa y enseguida regresamos y enseguida regresamos